Hola, ¿cómo estás? Buen mediodía. La respuesta es sí, definitivamente. Pasamos en un muy corto plazo de un incremento exponencial de casos a una situación claramente controlada. Los datos que acaba de publicar la Municipalidad de Rosario así lo reflejan. Hay una merma muy significativa de casos. Se avanzó con la vacunación, que estaba un poco dormida después de lo que fue el interregno del fin del invierno y también la primavera del año pasado, cuando aparecieron más casos y llegaban las vacaciones, la gente se dio cuenta que era importante volver a inocularse las dosis de refuerzos y por eso tenemos datos consolidados muy alentadores. Fíjense, el dato de la tercera semana de enero que se acaba de publicar, porque son datos que se están procesando de manera online, y el dato es que en la última semana hubo 116 casos. Usted me dirá, ¿es mucho? ¿es poco? Mire, comparado con la semana anterior, la segunda semana de enero, el retroceso es significativo, 64%, porque habíamos tenido 327. Pero si usted quiere una referencia un poquito más atrás, pero no tan lejana, mire, fin de diciembre teníamos 1300 casos en la ciudad de Rosario, y ahora tenemos apenas menos de 150, con lo cual la disminución es realmente muy significativa. Lo otro para tener en cuenta es que, como ustedes saben, arranca en breve la campaña de vacunación bivalente, pero previamente les quería comentar lo siguiente. Un dato también que es importante, que está vinculado con que no hay internados en camas críticas hoy por hoy en la ciudad de Rosario, y que tampoco hemos tenido fallecidos en la última semana. La ocupación de camas críticas es alta, pero por otro tipo de patologías. Y hablando de la campaña bivalente, que ayer escuchábamos la palabra de la Ministra de Salud, Sonia Martorano, arranca la semana que viene, y lo importante, una reciente publicación que hemos visto de la revista Lancet, está mostrando que tiene una eficacia del 58% en la reducción de casos graves que requieren internación. La vacuna bivalente tenía una eficacia del 25 al 30%, esto prácticamente que duplica. Por eso, quienes tienen la posibilidad de colocarse la vacuna de refuerzo, porque han pasado 120 días, van a ir a colocársela bivalente. Claramente es una vacuna que va a ser muy positiva, no para tener inmunidad absoluta, pero sí para reducir la posibilidad de un caso grave. Resumiendo, los datos son alentadores, el COVID en Rosario está bajando, los datos son alentadores, escenario controlado, después de un pico de fin de año, arranca el 2023 con datos positivos en materia sanitaria.